Con una fiesta neón por las calles de la ciudad, así fue la celebración del Día del Patinador, programada por el club de patinaje Urban Rollers. El día de hoy estamos con una actividad muy chévere, donde estamos unificando clubes de patinaje que hay en la ciudad para celebrar el Día del Patinador, que fue la semana que pasó. En esta actividad decidimos hacerla como una ruta neón, donde tenemos un carro que nos prestaron para poder poner música, diferentes compañeros se pintaron. Es una actividad muy chévere para todos los que estamos acá, distraernos, y por supuesto llenar de deporte Barranco Bermeja con este deporte tan bonito que está creciendo, que es el patinaje. La ruta inició en el Parque Quince Letras del barrio El Parnaso hasta el sector comercial. En este club de patinaje participan personas amantes de esta disciplina que quieren hacer diferente su día a día. Bueno, es una forma de integrarnos, de una u otra forma participamos, nos integramos y celebramos que es el Día del Patinador. ¿Qué se viene para Urban Rollers? Con el favor de Dios, pues muchas bendiciones, muchos proyectos, seguir incursionando en el tema de patinaje urbano, pues esa es la idea. Los asistentes y organizadores de este evento manifestaron su alegría de poder celebrar el Día del Patinador por las rutas que recorren a diario en la Bella Hija del Sol. Los asistentes y organizadores de este evento manifestaron su alegría de poder celebrar el Día del Patinador. Los asistentes y organizadores de este evento manifestaron su alegría de poder celebrar el Día del Patinador. Gracias.